Música 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 Cormela no coge gusto. ¡Oh! Y te excusa que tu maldito talento es demasiado diminuto. ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Maldita! ¡Defiéndote! ¡Ah! Yo soy un diamante, porque mi talento ahora está lo bruto, pero está lo que es. Es una rima bacana, que tú no haces loca, mi hermana. Oye, una rebelda dominicana, ¿cómo hace caro que yo aquí te suba en la cama? Mira, te voy a dar duro, te voy a dar pasito a pasito, para que tú veas que lo que tú eres es un carajito. Yo estoy en cura, Cormela no se apresura, Tira media hora improvisando y tira demasiada basura. ¡Oh! ¡Basura! Como quiera, póngase en los yankees y te calcula. Y que demasiada basura, yo no tiro basura. Yo lo que tiro métrica también me tortura, pero ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú vas a tirar? Dime, exactamente tú no tienes nada. Y no tienes creatividad, y mientras tanto yo estúpida tengo más capacidad. ¡Oh! Yo tengo la energética en esta maldita vaina, yo te tiro con la métrica. Yo agarre el beat, el chamaquito se fue de ahí. En esta maldita vaina yo siempre a ti, yo te voy a partir. ¡Oh! Sí, te voy a matar, cuando no se habla de métrica, esta loca se tiene que trabar. Entonces loca, dime qué es lo cual. Oye, esto no sabe de rap. Mira, yo tengo mi estructura, Pamela no habia sabiduría. Tú sabes que en esta vaina tengo la avería. Tú, de que que tú, de que que tú avería. Y cuando mira ves tu novia, es fanática mía. ¡Oh! Oye, esa bulla. Oye, esa bulla. ¿Quién diablos sé? Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Para que tú veas que para mí no te escuchas. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú no quedes loca o es que ella es demasiado puta. Es que no te necesito. Ay, 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 no te necesito.